Entérate. Registro Civil de Ecuador informa que las cédulas que se encuentren expiradas o estén por expirar tendrán validez para todos tus trámites hasta el 31 de marzo del 2022. Recuerda, la vigencia del documento de identidad lo puedes revisar en su reverso. Esta decisión ha sido comunicada a las instituciones públicas y privadas para la aceptación de las cédulas caducadas. Quienes no cuenten con su cédula por pérdida o robo deben obtener el turno en www.registrocivil.gov.es. Las personas con discapacidad, tercera edad y niños menores de 3 años tienen atención prioritaria y no requieren agendar un turno.